En una explanada de 20.000 metros cuadrados en el sector portuario de Iquique, se instalarán las ramadas, cocinerías, stand, juegos y un sinnúmero de sorpresas que anunciaron los comerciantes de este rubro de la ciudad. La idea se le ocurrió al alcalde Jorge Soria Quiroga tras desbaratarse las primeras instancias que eran las canchas de la AFI, la ex ballenera y el diamante de béisbol. Es así que el jefe comunal le propuso la explanada del puerto a los fonderos en una reunión que sostuvieron la tarde del lunes en la ex aduana. Entonces el jefe comunal de inmediato los invitó hasta el lugar donde se reunieron los ramaderos y el gerente del puerto Alfredo Leiton. Los comerciantes vieron en terreno la gran extensión del sitio y surgió un espontáneo aplauso y todos abrazaron al alcalde Soria por la propuesta. Aquí hay una cosa racional, un lugar en pleno centro de la ciudad, totalmente de piedra, digamos, no es asfalto pero todo es con ladrillos, no hay por ninguna parte las tierras, o sea yo creo que se va a hacer una fiesta muy bonita que es una de las cosas que siempre hemos tenido en contra en las tierras, de las canchas que hemos ido. Por lo tanto, creo que vamos a tener un 18 feliz. Gracias a Dios ya salimos de ese apuro, nos sentimos completamente alegres y con los directivos del otro sindicato también, sindicato número uno, la asociación gremial, estamos totalmente de acuerdo y contentos de que ya salga, hay que salga de este apuro que teníamos. Así que nos sentimos en muy buen local, muy buena ubicación, yo creo que va a ser excelente para todos los hiqueños y un aplauso para don Jorge también que logró también conseguir algo. Estamos muy agradecidos al alcalde Jorge Soria Quiroga porque una vez más ha logrado darnos solución al problema que teníamos para la instalación de la ramada, que estábamos nosotros, aparte de muy sentido, muy molestos también porque el hecho de ver en la ciudad tampoco es patriotismo porque son nuestras propias fiestas patrias. Se le da soluciones a veces a gente de otros países que no son los nuestros y sin embargo en nuestras propias fiestas patrias no teníamos ningún apoyo de la ciudadanía. En estos momentos nosotros estamos dando gracias que de una manera o de otra se logró encontrar solución y gracias al alcalde. Pero uno de los dirigentes que no estará en estas ramadas es Luis Roque, quien falleciera el pasado mes de julio después de una larga enfermedad. Pero quien ocupará el lugar del popular Chito en la organización es la socia Rosalía Gómez. Yo más que nada soy representante de toda esa gente que quedó sin el representante que acaba de ahora para la tirana 16 de julio, que era el señor Chito. Y yo le doy un aviso a todos esos comerciantes que eran del grupo de él, que se acerquen a dejar sus cartas, que tenemos ramada, tenemos lugar hoy día y que estamos súper felices por todo lo que ha logrado nuestro alcalde. Bueno, eso nomás quería decirle a toda la agrupación del Chito. En tanto que los ramaderos anunciaron que estas celebraciones serán en grande y que quieren demostrar que este rubro sabe entregar la mejor fiesta para que los iquiqueños acudan hasta sus locales. El gran paquete que íbamos a entregar, una fiesta espectacular, nos basurearon, nos dijeron de todo, que no éramos capaces, ahora le vamos a demostrar. Con un buen alcalde nos buscaron una solución y vamos a armar unas ramadas espectaculares. Atención, hospicio, vengan a visitarnos. Vamos a ser las mejores ramadas. En poco tiempo se les vamos a demostrar que somos capaces. Y van a ser espectaculares. Los precios van a ser buenos. Disponemos de un sitio totalmente cerrado. Estructuras metálicas. Estas soluciones, todos los dirigentes, junto a la alcaldía, lo hemos logrado. Vamos a tener una ramada como nos merecemos, con los más buenos chilenos. Tenemos una novedad, digamos, que este año, el segundo año que hacemos un campeonato regional abierto de Cueca, senior, categoría senior de 40 a 59 años. Parece que la vamos a hacer el día 19 de septiembre, para que sea un poquito más... ¿Ah? Está planificado. Para toda la comunidad, digamos, de Estospicio, Iquique, Pica, Pozo Almonte, regiones abiertos. El ganador va a Linares, con los pasajes y de vuelta pagado. A su vez, los fonderos hicieron ver que la instalación de los locales comenzará el próximo 8 de septiembre y aclararon que esta labor es muy rápida por el tipo de estructura que utiliza. Nos preocupaba mayormente el sitio. Y afortunadamente el alcalde logró ver con un sitio exacto, que nos acomode en plenitud, porque lamentablemente en la ciudad fuimos rechazados prácticamente. Y acá el jefe consiguió uno y es donde no va a molestar a nadie. La municipalidad evaluó varias alternativas. Ustedes también como ramaderos, que están acostumbrados a tener un lugar, que estaban buscando. Se vieron lugares como la ballenera, que era prácticamente imposible por el hecho de la congestión que se provoca y por la lejanía que queda. Sin embargo, este lugar que lo acabamos de inaugurar y habilitar es perfectamente factible y ustedes lo vieron que tenía todas las capacidades como para poder instalar lo que necesitan para el 18, festejar un buen 18 en Iquique. De esta manera, los iquiqueños habitantes de la región se volcarán hasta el sector norte de la ciudad, en pleno recinto portuario, para bailar cueca, tomar chicha, terremoto, jugar y pasarlo realmente bien en las tradicionales ramadas, que este año por primera vez estará a pocos metros de la Plaza Prat.